En tiempo récord se elaboró este documento con la participación de los cuatro países. Desde la transición, el señor presidente de la República nos indicó que esta es una gran prioridad para él y para la política exterior de México. Que debemos ser corresponsables, comprometernos con Honduras, El Salvador y Guatemala, apoyarlos, respaldarlos y tomar su causa, la causa de su desarrollo, de su bienestar como causa propia de México. Hemos destacado en esta presentación el papel de las Naciones Unidas para poder apoyar a los cuatro países, México y los tres países del norte de Centroamérica, justamente en un plan integral de desarrollo. Que se ocupe del desarrollo en las comunidades de origen, por un lado, en las zonas de origen, en las zonas de riesgo, pero también en el tránsito, también en el destino y también en el retorno. Y ahí es donde Naciones Unidas tiene una gran experiencia. Entonces, se trata justamente de que los cuatro gobiernos nos digan qué quieren y las Naciones Unidas tenga la capacidad de responder a las necesidades de estos cuatro países. Se trata además de una propuesta distinta, una propuesta en la cual es los países de Centroamérica más México diciendo qué necesitan y entonces el sistema de Naciones Unidas pueda responder a estas necesidades. Vamos de la demanda, o sea, de la demanda de los países a lo que proclama Naciones Unidas, que es un desarrollo centrado en derechos y este es el cambio de paradigma, no es un proyecto de seguridad nacional, es un proyecto de seguridad humana. Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza, no queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros, artilladas, no queremos ese tipo de cooperación. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar.